Hola, el video de hoy es Comida Super Fácil, es un colaborativo con Vanessa Vaca, Ana María, Diana Tips y Sammy Golarte. En la caja de información te voy a dejar los links de sus canales para que vayas, te suscribas y las apoyes. Vamos a empezar con un puré de papa, un poco de sal. Ya está listo mi puré y quiero mostrarles como hay que probar el puré con un cuchillo super suave. El cuchillo tiene que entrar en la papa muy fácil, así. Ya la papa tiene que estar super, super blanda y es mejor que la partas por la mitad o en varios pedazos para que sea más rápida la cocción. Vamos a sacar el agua y seguimos con el siguiente paso. Vamos a poner un sartén a fuego bajo, pero vas a dejar que el sartén se caliente muy bien. Y ponemos una cucharadita de aceite. Puedes usar aceite de oliva o canola. Permites que el aceite se caliente y en ese aceite vamos a hacer como un choque térmico de estos ingredientes. Pimentón, cebolla y echalot. Vamos a moverlos un poco. Si quieres puedes subir un poco el calor del fogón. Los dejamos ahí que se suden, es decir, que la cebolla se cristalice sin que tome coloración y sin que se queme ni el pimentón ni la cebolla. El siguiente paso es tomar un bowl o un tazón donde puedas mezclar. Vamos a mezclar. Aquí tengo atún ya escurrido, es atún en agua y le piqué perejil. Perejil liso. A esto le vamos a poner la papa. Y ahora lo que vamos a hacer es oprimir para que la papa quede hecha puré. Si tienes un pizza puré es mucho mejor. Y si no, con una cuchara, así como ves que lo estoy haciendo yo, está bien. Como la papa te quedó súper suave, muy bien cocinada, entonces no va a ser difícil oprimir y hacer que se vuelva un puré. Sal. Y ahora voy a agregar lo que tenía en el sartén sudando. Y a esto para compactarlo vamos a ponerle un huevo o según la cantidad que tú hagas de relleno vamos a poner más huevos. Mezclamos. Te vas a lavar muy bien las manos y en ellas vas a poner un poquitín del aceite de cocina. Lo restregas así y con tus propias manos vas a tomar el relleno o esto que acabamos de hacer para las tortillitas. Le vas a dar la forma de una arepa o dale la forma que tú quieras. Y así lo vamos a llevar a una sartén con un poquitín de aceite súper caliente. No necesitas mucho aceite para que esto se dore y si tienes un muy buen sartén de teflón, entonces menos, no se te va a pegar ni nada. Vamos a poner en el aceite. Lo tengo a fuego medio bajo. Así queda mi propuesta de las tortillitas. Como pueden ver quedaron doraditas, deliciosas. Yo las voy a acompañar con este pan. Pero tú las puedes acompañar con una deliciosísima ensalada o puedes hacer un sándwich. Y de pronto hacer la forma de la tortilla mucho más larga para que quede a la medida del pan. Es algo súper saludable. Comiste vegetales, proteína que está en el huevo. Y vas a quedar súper satisfecho o satisfecha. Una receta ideal para solteros, para estudiantes en intercambio. Genial. Espero que la disfruten, se animen a hacerla y que pasen por los canales de las chicas con las que estoy haciendo el colaborativo. Que los dejo en la caja de información. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.